¿Qué tal queridos amigos? Pues hoy tenemos el gusto de platicar con una gran promotora cultural de Coahuila que bueno ha desarrollado un gran trabajo en la región norte. Ella es la maestra Marcela Saucedo que es de Acuña, Coahuila, pero bueno su trabajo se ha pues extendido a muchos municipios. Por ahí recuerdo yo hace tiempo que estuvimos en la presentación de la lanza de la nuez si mal no recuerdo. Y bueno pues en tantos mitotes que son algo de lo que nos va a platicar. Maestra bienvenida y pues que gusto platicar con usted una gran promotora cultural coahuilense. Cuéntenos un poquito cómo se inició usted en este tema de la promoción del arte y la cultura. Pues muchas gracias Lilia por este espacio, a la Secretaría de Cultura, agradecerle a la licenciada Esther Quintana que pues bueno nos está dando la oportunidad de dar a conocer lo que tenemos, que hacemos con todo el gusto para poder difundir todo lo que se refiere a la cuestión de la danza en el mitote folclórico. Bueno, agradecerle al gobernador Manuel Jiménez que nos dé esta oportunidad y pues bueno comentarte que yo me inicio a la edad de ocho años cuando mi abuela me lleva a la Casa de la Segurada que muchos maestros de danza como de deporte se inician en estas famosas y benditas lugares de las Casas de la Segurada. ¿Verdad? Ahí inicio con la maestra Carmen Teniente y luego mi maestro es el maestro Daniel Andrade y posteriormente pues sigo en esto hasta llegar al ballet magisterial Nuevo León con el maestro Jaime Guerrero Hernández. Soy decana del ballet magisterial Nuevo León y pues hago mi estudio en la licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Y de ahí pues mi maestro Jaime Guerrero me Vengo a Acuña y ya tengo 31 años de estar aquí. Yo soy ya de Ciudad Acuña, una tierra, una tierra muy noble, una tierra de gente buena, una tierra de gente trabajadora, pujante, de una industria maquiladora increíble, de una mano de obra calificada a nivel mundial, con una calidad mundial, ¿verdad? Y bueno, me enorgullece saber que yo estoy aquí y por algo estoy aquí. Y bueno, aquí está mi familia y sigo con la cuestión de la danza folclórica formando un grupo de danza, ¿sí? El grupo folclórico Cotsal, que ya tenemos 18 años trabajando con él y pues estamos de alguna manera trabajando porque esto se ve bien y pues estamos dentro del CIO, que es la Confederación Internacional de Organización de Festivales Folclóricos a nivel mundial, el IO, ¿sí? El Redafol y pues el Consejo Nacional de Danza, que más que nada son políticas públicas para poder llevar a cabo un mejor trato con los artistas, ¿no? En la cuestión de la danza. Estas dos organizaciones que te manejo, que es el IO y el CLASIO, pues son organizaciones mundiales que están adheridas a la UNESCO y que su tema principal es la cultura de paz, también a través del arte, y pues que es una de las agendas principales dentro de la UNESCO. Entonces, estos lugares nos dan la oportunidad de poder seguir capacitándonos, pero también mantener un nivel en el grupo de danza, pero también en la posibilidad de hacer festivales que también estén de nivel. ¿Por qué? Porque los grupos que se reciben tienen un nivel muy bueno, son grupos de exportación, son grupos de una gran calidad, de proyección, y pues es lo que hemos hecho a través de ya 11 mitotes folclóricos en la cultura. Interesante todo esto, maestra, y bueno, también sé que hay una investigación muy fuerte, muy importante de parte de usted sobre lo que es el folclor, hablaba yo hace rato de la danza de la nuez, y bueno, con el grupo COTSAL también ha tenido presentaciones de otras danzas originarias de aquí de nuestro estado, lo que obviamente detrás de esas presentaciones, pues hay toda una investigación académica que sustenta esas presentaciones. Sí, Lilia, mira, lo de la investigación de la nuez se hizo en un, en un, este, lo nuestro, que hizo la Secretaría de Cultura, y se hizo aquí en Acuña. Esa investigación la tiene la maestra Adriana Saldívar, ella la compartió con nosotros. Nuestro trabajo en el grupo folclórico COTSAL, yo soy docente, maestra de preescolar y de educación especial, y hemos tratado de combinar todo esto con la danza folclórica. Nosotros nos basamos mucho, o al menos, eso fue el fundamento de nosotros, cuando formamos el grupo de danza, de formar líderes emprendedores a través de la danza folclórica, y, bueno, en compañía con el maestro Juan Carlos Solís Salazar, también docente, los dos somos docentes, que trabajamos el grupo de danza de manera extraescolar, sí, sin ninguna retribución económica, ni mucho menos, solo por el, por el gusto de ser docentes, por el gusto de trascender en los jóvenes a través de esta disciplina tan noble y tan buena, y sobre todo en la formación de líderes emprendedores en el sentido de poder formar entre los jóvenes competencias, que sean competentes. La danza consideramos que es una formación integral totalmente, una formación que nos lleva a ser mejores seres humanos, una formación que nos lleva a los pilares de la educación, el saber conocer, para saber hacer, y poder ser para vivir en comunidad y en convivencia con los demás. Entonces, esa es más que nada nuestra labor, nuestro trabajo de investigación a través de las competencias, de poder estar trabajando con los jóvenes, la posibilidad de que no estén esperando a que todo llegue, sino que también sean ellos parte de ese liderazgo y que sean quienes busquen la posibilidad de lograr lo que queremos, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes ahora necesitan todo ese tipo de retroalimentación. En realidad, la danza es eso, es una formación totalmente integral, y por eso después del grupo de danza dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo para que ellos también lleven a cabo todo lo que es un evento, pero también sepan que en una empresa como en su casa, tienen que tener las posibilidades de estar atentos de lo que se necesita y siempre con la posibilidad de hacer más, ¿verdad? Y de ser mejores cada vez. Así es. Así es. Y bueno, ¿cómo es que nace el Mitote? Este, pues, gran festival que ya va a cumplir 11 años. 11, ¿verdad? Y que, bueno, reúne a mucha gente de diferentes nacionalidades, y es un gran esfuerzo el que se hace por parte de ustedes que son los organizadores. Platíquenos un poquito. Así es, el Mitote Folclórico nace en el 2014, por eso que te comento. Nosotros, como grupo independiente, empezamos a ver la posibilidad. Yo le pido la autorización a mi maestro, que es el maestro Jaime Guerrero Hernández, en paz descanse. Y le digo que si me puede apoyar para yo poder replicar lo que él hacía en Nuevo León y lo que empezó haciendo él y luego se difundió en todo el país, ¿verdad? Entonces, me dice que sí, le digo que sí, me puede asesorar, me dice que sí, que él inclusive viene en el primer Mitote, y con él iniciamos, con el maestro que me asesoró desde un principio. Y pues, bueno, no teníamos más que el querer hacerlo. Y reúno a los jóvenes, a las generaciones que hemos tenido, el maestro Juan Carlos, su servidora, platicamos todo lo que implicaba hacer este evento. Tocamos puertas, los muchachos dijeron adelante, maestra, y nosotros, te vuelvo a reiterar la posibilidad de ser competentes y de decir que, pues, si vamos a hacer algo, pues lo tenemos que hacer, pero teníamos que tener una gran logística, ¿no? Entonces, si tú eres bueno para estar en la empresa, pues tu competencia va a ser también, como en la escuela, poder lograr que a la hora que se necesite algo, siempre tengas la actitud, siempre tengas la posibilidad de estar presto para lo que se necesite, saber desde limpiar tu escritorio hasta llegar a sentarte en ese escritorio, porque no vas a salir de una carrera inmediatamente a formar parte del equipo directivo, ¿verdad? Entonces, todo eso nos llevó a lograr que entre los muchachos hiciéramos toda esa logística, ellos le entraron, y bueno, hasta ahorita el grupo es el que lleva a cabo toda esta cuestión, desde la bienvenida, hidratación, souvenirs, este, reconocimientos, limpiar el foro, poner las sillas, quitar las sillas, adecuar los camerinos, este, cuando lo hay por la administración, que bien, pero cuando no, pues nosotros somos los responsables, ¿verdad? Este, atender a los grupos, darle su comida, yo quiero decirte que en el momento que yo presenté este proyecto, hubo alguien que me dijo que estaba loca, ¿verdad? Que no iba a ser posible que yo lograra esto, porque ¿quién iba a venir a Acuña? ¿Quién quería ir a venir a Acuña? ¿Qué iban a ver en Acuña? Entonces, yo le comenté a esa persona, como no, Acuña tiene mucho que dar, simplemente tiene un público precioso, tiene un foro hermoso, le digo, y si nosotros como grupo hemos llegado a esos festivales, ellos también van a venir, porque lo que queremos es difundir nuestras tradiciones y costumbres, nuestro arte, y por lucrar a la gente, que no puede ir a Veracruz, o que quizá no pueda ir a Jalisco, pero que lo conozca a través de la danza, ¿verdad? Y un evento cultural, pues no hubo la posibilidad, pero luego, pues soy muy disistente, voy con otra administración, y les digo, les pongo en la mesa el proyecto, y me dicen, maestra, ¿tú quieres que vengan? Le digo, claro que van a venir, ¿qué vas a ofertar? Le dije, pues voy a decirles que van a llegar al lugar donde se pueden ubicar en la línea que divide a México de Estados Unidos, como si estuviera en la línea que divide al mundo en el Ecuador, y aparte, un excelente foro, un excelente público, un excelente lugar donde hay gente cálida y donde tenemos una gran cantidad de maquiladoras, yo creo que sí van a venir, ¿no? Estoy segura. Entonces me dice esa persona, pues adelante, maestra, te apoyo con tu proyecto. Nada más tienes el foro, eso, perfecto, con eso lo hacemos. Después de ahí, Lilian, voy con Cinco Ángeles, que fui tocando puertas, y sí, maestra, está bien, ahí en la imprenta que le hagan el diseño. Otra persona, sí, maestra, yo le apoyo con, yo le apoyo con, con este, con el transporte que dice, este, otra persona, sí, maestra, ¿cómo no vamos a trabajar? Yo le puedo dudar tanto. Entonces, después de esas cinco personas que creyeron en el proyecto, amén, de, de quien estaba en ese momento y dijo que sí, y un, un, un regidor, adelante, empezamos y empezamos y empezamos. Lo hicimos primero nacional de una semana, pero luego con la posibilidad que tenemos de los grupos internacionales, esos cambios culturales, ese llevar y traer, ese que yo te pago una vuelta, pues empezamos con los internacionales. Entonces, ya no se hizo una semana, Lilian, se hicieron quince días. Entonces, como yo he estado en diferentes festivales, hemos tenido la fortuna de ser un grupo en Coahuila que ha estado tres veces en el Festival Gustavo Vaquera, pudimos estar también en el Cervantino, hemos estado en lugares privilegiados por la calidad de trabajo que hemos presentado. Entonces, pues hemos también replicado muchas de las cosas que hacen en esos festivales, empezando con la agenda de la cultura de paz. El evento del Mitote no nada más es estar una semana en la Plaza Benjamín Canales, mostrando todo lo bello que tenemos a nivel nacional como a nivel internacional a través de la danza. Se llevan a cabo el evento de la siembra del árbol por la paz. La administración nos dice, en colaboración con la administración municipal, la Mesa Redonda Panamericana. Entonces, hacemos un evento donde se habla de esa cultura de paz, del cuidado del medio ambiente y se siembran árboles. En el lugar, ¿verdad? Con los subtítulos de los países que estuvieron, las organizaciones que están. Es un evento muy bonito que las escuelas lo albergan muy bien. Vamos a dos lugares para hacer intercambios educativos también. Ahí, pues, los grupos bailan, los jóvenes lo reciben, llevan a cabo sus encuentros con sus banderas. Las maestras hacen su proyecto desde un inicio de ciclo escolar con ese evento porque lo reciben. Entonces, son estrategias también para poder tener la posibilidad de hospedarlos, como de darles una alimentación decorosa a los grupos que vienen. Y compartir esto con las subsedes que hasta este momento, pues, hemos tenido subsedes como Cuatro Cienegas, Monclova, Morelos, Allende, Nava, Jiménez, ¿verdad? Todo eso, pues, nos ha dado la oportunidad de poder extender y apoyar a quienes nos pueden dar la posibilidad de que la gente que viene del extranjero conozca a México desde este rincón de México, puerta de entrada a nuestra patria, que es esta bella tierra de la amistad, Ciudad Acuña, Jiménez, un municipio muy rico en Nuez, Morelos, Nava. Ellos se van fascinados con estar en este pedazo de México, en este lugar tan bello que tenemos de México, y sobre todo que es la puerta de entrada a nuestra patria, ¿no? Y, pues, decirte que hemos recibido estados como Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, con un lunes del cerro completo, una guelaguetza completa, Tabasco con los tamborileros, ¿sí? Un evento bellísimo que tuvimos en ese momento, Zacatecas, Estado de México, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Coahuila mismo, y de lugares, de países que nos han visitado, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Ecuador, Perú, Estados Unidos y ahora por primera vez Chile. También comentarte, Lilia, que, pues, ya tenemos tres años de estar trabajando con la cónsul de México en Estados Unidos, y podemos presumir de que tenemos un evento único en el mundo, porque llevamos a cabo el mitote folclórico de una manera simultánea entre México y Estados Unidos. Hay tres días que recibimos ahora grupos de Estados Unidos que, a través del Consulado de México en Del Río, de la Ciudad de Del Río, de la Cámara de Comercio de Del Río, nos apoyan a poder tener allá su hospedaje, su alimentación, ellos asisten a escuelas de educación, ¿verdad?, básica, también están en la fiesta nacional del Consulado de México en Del Río, y aparte hacen su viaje internacional porque vienen a México y aquí en la ciudad de Acuña se presentan en el foro del cincuentenario. En Estados Unidos hay una gran cantidad de grupos y organizaciones que tienen el folclor de México bellísimo, lo trabajan increíblemente, y es un reto estar trabajando con nuestra cultura en ese país y poder tener a nuestros jóvenes latinos trabajando con la danza folclórica. Pues bien interesante, maestra, y bueno, nada más pues háganos la invitación para este mitote folclórico que será pues en próximas fechas. Claro, el mitote empieza este año del 31 de agosto al 16 de septiembre, y tendremos como su sede Morelos, Nava, Allende, este, y pues Jiménez, ¿verdad?, que es donde también ya es el tercer año consecutivo que nos recibe el municipio. Esperamos por ahí mandar toda la cartelera, estar con las publicaciones, y pues sabemos que la Secretaría de Cultura siempre ha estado atenta de lo que hacemos en Ciudad Acuña a través del mitote folclórico. Esperamos a todos que estén con una ida a Ciudad Acuña, aquí tenemos una gran diversidad en lugares donde alojarse y también pasar un fin de semana muy, pero muy bonito, y aparte muy cultural a través de la danza. Pues maestra, muchísimas gracias a usted que nos está viendo en las diferentes redes o nos escucha a través del podcast. Pues lo invitamos a estar pendiente de la programación, son 15 días del 31 de agosto al 16 de septiembre, donde en Ciudad Acuña, pues el baile y la danza folclórica estarán presentes con este, esta edición número 11 del mitote folclórico, y bueno, pues una felicitación a la maestra Marcela Saucedo por este gran esfuerzo, y obviamente estaremos muy pendientes de todo lo que se desprenda de esta interesante actividad cultural. Muchísimas gracias. Igual, Lilia, pues Acuña, Jiménez, Nava, la cartelera va a estar abierta para cualquiera de esos municipios, y pues en nombre del grupo folclórico Cotzal y del mitote, de mis compañeros que dirigen el grupo, el maestro Juan Carlos Luis Agasal y el ingeniero Darío Villarreal, así como todo el grupo, agradecer siempre la disponibilidad y el apoyo de los municipios y de toda la gente que hace posible el mitote, porque el mitote lo hace Acuña, es de Acuña y es para Acuña. Si no fuera por la gente que lo hace posible, no pudiéramos gozar de este evento. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues felicidades a todos los habitantes de Acuña, que seguramente la van a pasar muy bien en este festival de mitote folclórico. Gracias maestra, un abrazo. Gracias. Hasta luego.